Investigar es infinito, hay mucho para hacer y bueno, lo que a veces no hay son recursos, pero buenas ganas siempre hay y bueno, yo les agradezco el interés de ustedes, también marca, porque venir un viernes a la noche a un encuentro sobre arquitectura religiosa marca que hay un estímulo muy grande de parte de ustedes, así que también merecen un aplauso a ustedes. Así que... Disponer lo que quieras. Para finalizar, aprovechando la presencia del arquitecto Meda, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, bueno, tomo el guante y lo invito para el año que viene para hacer alguna conferencia, algo conjunto como había sugerido, podemos hacerlo con la universidad. Y lo mismo el ingeniero Fares, tratar de proyectar, el ex profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Arquitectura, así que también podríamos armar alguna conferencia. Y ahora, por ustedes, por la paciencia y por haber escuchado atentamente, los invito a un ágape con una copita de champán y algún bocadito. Gracias a todos. Muchas gracias a la Fundación. Muchas gracias. 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 Gracias.